El nacimiento del primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle será a fines de abril o principios de mayo. Reveló la duquesa de sus ex, Meghan y Harry se detuvieron en los suburbios de Liverpool, mientras viajaban a Birkenham para saludar a las personas que se acercaron y respondieron preguntas sobre el próximo bebé real. Ella ha dicho que está embarazada de seis meses y que el nacimiento está previsto para finales de abril o principios de mayo, reveló a la agencia Press Association, Packing Thompson, quien tuvo una corta conversación con la pareja. El duque y duquesa de sus ex que se casaron en mayo de 2018, dicen no querer conocer el sexo de su bebé antes del nacimiento. Realiza. El objetivo de la visita de la pareja era apoyar la labor de varias asociaciones locales que trabajan por mujeres y jóvenes. El palacio de Kensington se negó a confirmar la fecha prevista del nacimiento del bebé y solo comunicaron que el nacimiento está previsto para la primavera boreal. Gracias por ver el video.